Bienvenidos a Yo Soy Dali. Ahora estamos visitando la ciudad de Guayro o Roca Blanca, así que acompáñenos por favor a ver todo este recorrido que vamos a tener de estos hermosos lugares, negocios, en fin, vamos. ¿Qué es lo que va a quedarse? ¿Qué es lo que va a quedarse? ¿Qué es lo que va a quedarse? Tienes que decirlo así. De Guayro, así que vamos a echarles un vistazo. Luego vamos a bajar, después vamos a ir a conocer lo que es la Roca Blanca. Vamos. Y esto es el pier de aquí de Guayro, o el muelle malecón de aquí de Guayro. Es bonito para tomar una foto, es un día soleado, muy rico, muchas personas están visitando este lugar día con día, así que pues es un lugar bastante turístico en la ciudad de Guayro. Así que vamos a ver qué hay abajo de esto. Muy bonito. Realmente no hay mucho que ver aquí abajo más que el agua, la roca, la estructura de la construcción del muelle. Pero vamos a ir hasta el final de lo que es el muelle a ver qué es lo que podemos encontrar allá y luego nos vamos hacia la Roca Blanca o Guayro. Bueno, he llegado al final de lo que es el malecón, el muelle, pier, y déjenme les cuento un dato importante. Este lugar fue construido en 1914 y luego pues la naturaleza se ensañó con este lugar. Yo no sé qué peleas se traían, pero realmente días antes de la Navidad, el pier o el muelle fue destruido por esta fuerte tormenta el 20 de diciembre de 2018. Claro, ahora pues ya está restaurado, se llevó muchísimos meses para que lo restauraran. Bueno, varias comunidades se han unido. Voy a ver si puedo grabarles un poco de lo que son las plaquitas que tienen los nombres de las personas que han aportado para que el pier fuera construido. Y luego los voy a llevar a lo que es la Roca Blanca, que ya les vengo mencionando y mencionando. Yo creo que ustedes están curiosos de saber qué es la Roca Blanca o qué es el White Rock. Ya se darán cuenta. Vean la vista. La Roca Blanca. La Roca Blanca. Gracias. ¿Estás listo? Y bien, vamos a enderezar ahora esto. Y pues allá, vean lo que hay. Vamos. No sé si ustedes logran captar esa estrella de mar. Yo realmente no había visto tal cosa hasta ahorita. Esto aquí, en el muelle, al final del muelle de White Rock. Vean ustedes, no sé si se puede apreciar realmente. Ahí está. Acá está. Creo que la estaba enfocando mal anteriormente, pero ahí la pueden apreciar mejor. Les voy a dar una vista de lo que es este lugar. Hay dos. Dos estrellas de mar. La otra no se puede ver muy bien, pero está al lado derecho, se puede decir. Se ve muy, muy poco. Pero bueno, antes que el teléfono se me vaya a ir al agua y vaya a fallecer, vamos a darle la vista de esto. Acá. Aunque me toque subirme por este lado, entonces, ahí les estamos dando. Miren ustedes qué belleza del lugar. Realmente muy impresionante. Me encanta, me encanta. No soy partidaria de los deportes extremos o deportes acuáticos, pero sí me gusta estar viendo y admirando estas hermosas vistas. Seguimos. Se cree más bien es información verídica de que este pier o este muelle, malecón, es el más grande de Canadá. Así que ahí les dejo ese dato. Bueno, me detuve aquí un momento para poder comer alguito y les voy a mostrar lo que sería un elote loco. Vean, bueno, este es un elote loco canadiense porque en otros países, por ejemplo, en Guatemala, el elote loco le ponen mayonesa, ketchup, le ponen queso permasán, chile, pepitoria. O sea, un mixto de no sé ni qué tanto más, pero bueno, pues por eso le llaman el elote loco. Así que este nada más lleva mantequilla, perdón, y mayonesa picante, dice la chinita. Pero pues ahí les dejo, vean, ahí está. Y voy a proceder con el siguiente video. Bueno, he llegado a lo que es la roca blanca, lo que les venía repitiendo a través del video y dale, dale, dale con la roca blanca. Pues aquí está, a mis espaldas. Hay una historia de lo que significa más bien la roca blanca o White Rock, de cómo fue a parar a este lugar, pero pues obviamente eso no se los voy a platicar. Más bien les voy a dejar una foto de la explicación exacta de la procedencia de esta roca. Ok, hemos llegado al final o he llegado al final ya de este video. Espero sea de su agrado. Suscríbanse en el canal. Yo soy Dalí. Compartan, comenten, platíquenme qué les gustaría a ustedes ver de la ciudad de White Rock, Surrey, Vancouver, Parnaví, New West. O cualquier otro lugar dentro de B.C., la provincia de Colombia Británica. Muy bien, hasta luego amigos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!